cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá maestro ley martín seguimos con las enseñanzas o reflexiones o pensamientos sobre la educación aprenda idiomas para que viaje seguro tranquilo y feliz hombre yo digo que de pronto no idiomas sino al menos un idioma hombre el inglés hay gente que me dice me voy a dedicar un año estudiar francés y no sabe inglés otra que dice me voy a dedicar un año a estudiar portugués y no sabe inglés me voy a dedicar un año a estudiar italiano y no sabe inglés para mí y para todo el mundo el idioma universal es el inglés usted llega a cualquier país del planeta sabiendo inglés y se puede comunicar incluso en japón o en la china o en filipinas porque en la calle alguien hablará inglés y si no vayas a un hotel de categoría y ahí encuentra quien le habla inglés para mí el idioma más importante es el inglés es más cuando yo estudié inglés en londres tuve un compañero que era un médico del brasil y nosotros cuando nos conocíamos no sabíamos una palabra de inglés bueno yo sabía bueno yo sabía yo sabía en las diez pero no más él tampoco y comenzamos a estudiar y estudiar y fuimos aprendiendo inglés no pero pues no era suficiente se volvió un muy buen amigo mío estudiaba ese médico y la esposa en londres en un instituto que se llama anglo school en cercanías de la zona de croydon cerca del estadio de crystal palace en londres entonces a veces salíamos con este amigo y la amiga que eran de brasil y nos poníamos a hablar entonces a veces ellos me entendían a mí en español o yo les tendía que les entendía en portugués o nos entendíamos en inglés es decir hacíamos una mezcla de a veces español a veces inglés y a veces portugués y nos entendíamos por ejemplo también estuve en italia y cuando a uno un italiano le habla y le habla despacio uno le entiende muchísimo y el italiano puede entender muchísimo el español entonces la pregunta es si uno habla español para que se va a poner a estudiar italiano o portugués prefiero o yo preferiría que estudie inglés ahora pero y eso es otra cosa no que ya sabe inglés y español y quiere estudiar más a bueno pues estudie chino mandarín que es el idioma más hablado del mundo o estudie francés o estudie portugués o italiano las personas que hablan muchos idiomas dicen que cuando una persona sabe dos tres idiomas ya aprender cuatro cinco seis siete ocho es muchísimo más fácil eso dicen no bueno muy bien continúan estas recomendaciones sobre educación pague el precio del aprendizaje siempre es más bajo que el de la ignorancia pague el precio del aprendizaje porque siempre es más bajo que el de la ignorancia así esto lo dice peter drocker peter drocker dice quien dice que la capacitación es costosa es porque no le ha hecho el cálculo a la ignorancia la capacitación se paga una vez la ignorancia se paga el resto de la vida hay que estudiar lea diariamente por lo menos una hora yo a veces leo por ahí cuatro cinco pero yo sí quiero decir yo a veces no leo una hora leeré quince minutos o veinte o veinticinco yo no siempre leo tres cuatro horas porque pues yo tengo mis ocupaciones no pero si al menos me leo a veces leo apenas quince minutos sabe pero a veces leo siete horas seguidas o a veces leo cinco dependiendo del día pero yo no digo es que yo todos los días leo cuatro horas no eso es mentira a veces leo apenas quince minutos sí por ejemplo yo voy a un banco y ahí leo un poquito estoy en una fila y leo otro poquito voy a apagar los recibos del agua de la luz del teléfono y ahí puedo en esa cola puedo leer un poquito claro que a veces los pago también por internet no hay que aprovechar esa tecnología bueno nunca pronuncie blasfemias ni maldiciones aprenda de los niños son grandes maestros dicen que los niños son grandes maestros aprenda dichos populares y proverbios tenga siempre a la mano un diccionario ahora usted lo tiene a la mano o lo tiene en el computador yo todavía guardo uno que se llamaba mi pequeño la luz oiga yo tuve una costumbre desde cuando era muy muy joven no desde los 16 años que ya trabajaba en el periódico el tiempo yo estaba leyendo algo y si había una palabra que no entendía yo la buscaba en el diccionario esa fue mi costumbre y la buscaba en el diccionario bueno antes no tenía pequeño la luz no que de pequeño no tiene nada es como el libro gordo de petete pero cuando usted esté leyendo y encuentre una palabra que no entienda búsquela debería hasta hacer una plana porque eso es lo que le va aumentando a usted el léxico sinónimos claro que también hay que agradecer los consejos sobre el manejo del idioma que nos da el profesor antonio josé arias betancur y toda esa cultura que nos imparte todos los días el maestro juan manuel serna a quien denomino ahora la enciclopedia que camina el maestro juan manuel serna es la enciclopedia que camina cuando oigan que nos estamos refiriendo a la enciclopedia que camina es el maestro juan manuel serna a mis compañeros del programa una voz en el camino el maestro juan manuel y el profesor antonio josé arias betancur un gran abrazo bueno otros consejos otras recomendaciones no nunca es tarde para aprender nunca nunca es tarde o sea yo no me canso de aprender como me dijo un día cornejo miguel ángel cornejo el gran escritor mexicano me dijo mi adicción es el conocimiento y yo le dije mi adicción es enseñar y también aprender asista a conferencias vaya a funciones de teatro oiga cómo es de rico ir a teatro yo estoy yendo muy seguido a cada vez que puedo me llama mi amiga de isi lemus bautista quien es actriz y andrés gaitán es actor es el esposo de ella y nos vamos para teatro hay hay unas obras tan buenas excelentes ir a teatro me encanta e ir a cine también vaya funciones de teatro la educación es la base del éxito corrija sus errores y aprenda sus lecciones corrija sus errores y aprenda sus lecciones y me despido con un concepto que está en uno de mis libros el vendedor moderno un generador de emociones la venta moderna necesita más persuasión de la habitual hoy el cliente es más reacio cauto experimentado exigente y cuida mucho sus recursos el vendedor debe amoldarse a estas circunstancias y una manera de hacerlo es manteniéndose con gran nivel de motivación personal el vendedor tiene que desarrollar la habilidad de generar en el cliente una genuina emoción por su oferta en esto es fundamental la ética el conocimiento del producto o servicio la confianza y un alto espíritu de servicio este programa lo escuchan muchos vendedores claro que dicen que todos somos vendedores si un odontólogo que no sea un vendedor se va a morir de hambre un abogado que no sea un vendedor le va a ir mal un arquitecto que no sea un vendedor le va a ir mal salvo que tenga un trabajo en una empresa donde no tenga que vender pero prácticamente somos todos vendedores aunque sea de nuestra propia imagen y la venta la venta es una profesión honesta digna y maravillosa yo me precio de ser vendedor yo soy muchas cosas pero si de algo me siento orgulloso es de ser un vendedor los vendedores somos los que movemos el mundo cuando la caja registradora suena el mundo se mueve cuando la caja registradora no suena el mundo se muere que sería de los cultivadores de aguacates si no hubiera vendedores tampoco habría aguacates ni habría cultivadores y así sucesivamente que sería la vida de los que fabrican máquinas de coser si no hubiera vendedores que sería de la vida de los de las empresas que hacen software si no hubiera vendedores ¿Qué sería las empresas que fabrican cables si no hubieran vendedores? ¿El vendedor es absolutamente trascendental? Sí, entonces voy a repetir este concepto para mis grandes colegas, mis queridos colegas vendedores. El vendedor moderno, un generador de emociones. ¿La venta moderna necesita más persuasión de la habitual? Hoy el cliente es más reacio, cauto, experimentado, exigente y cuida mucho sus recursos. El vendedor debe amoldarse a estas circunstancias y una manera de hacerlo es manteniéndose con gran nivel de motivación personal. El vendedor tiene que desarrollar la habilidad de generar en el cliente una genuina emoción por su oferta. En esto es fundamental la ética, el conocimiento del producto o servicio, la confianza y un alto espíritu de servicio. Uno tiene que vender con ética. Yo vendo lo mío, pero con ética. Y uno tiene todo el derecho a ganarse la vida con los dones que Dios le dio. A mí a lo mejor me dio el don para escribir o para dictar conferencias, pues me toca vender eso. Como a un equilibrista le daría el don de eso y a un guitarrista le daría el don de tocar guitarra y a un cantante el don de cantar y a un actor el don de actuar. Entonces todo el mundo tiene derecho a derivar su sustento de las cosas en las que es un profesional y lo que vende. Pues si no está vendiendo bazuco, marihuana, ni cocaína, ni LSD, ¿vende el producto de su trabajo? Sí, eso me parece que es lícito, que es legal y que es honesto. Y hay que venderlo. Mientras uno no esté vendiendo cosas robadas o cosas ilícitas o drogas para destruir la vida de las personas, mientras no esté vendiendo heroína, vea, venda lo que hace. Eso es honesto y eso hay que hacerlo. Bueno, era todo por el día de hoy, maestro Leymartin, a quien desea un resumen de mi libro. Así se habla en público, con mucho gusto se lo regalo. Me escribe conferencistagermandias.com Mi whatsapp 322-218-7567 Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa. Me escribe conferencistagermandias.com